En esta segunda semana de Adviento, segunda semana de preparación para recibir a Jesucristo en este tiempo precioso que es la Navidad, la Palabra de Dios tiene un mensaje. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos a Dios. Y es escuchar a Dios por medio de dos profetas, del profeta Isaías del Antiguo Testamento y de San Juan, San Juan Bautista. Porque nos presentan dos aspectos de nuestra verdadera preparación para recibir a Cristo. Isaías nos presenta el aspecto del consuelo, de la consolación. Y San Juan, la otra parte complementaria e indispensable que es la conversión. No hay un verdadero consuelo si no hay conversión. No hay auténtica conversión sin consuelo. Isaías dice que toda la voz del Señor, todo lo que escuchemos de Dios es consolar, consolar, consolar a mi pueblo. Abrazar a mi pueblo, entender, comprender, perdonar la ternura de Dios, el amor inmenso, infinito de Dios. Todos los preparativos para Navidad es prepararnos para aceptar ese regalo de amor, de ternura, de compasión. Y es tan fuerte porque el profeta Isaías dice esto a un pueblo que salió de Egipto pensando en ser libre. Y hace una serie de cambios en su vida. Pero esos cambios que hicieron, que pensaron que eran para bien, fueron para mal. Caen bajo el dominio de Babilonia. Y Babilonia es peor que la esclavitud de Egipto. Y entonces dicen, estamos mal y ahora estamos peor. Y muchas veces nos sentimos a nivel personal, familiar, inclusive a nivel nacional así. Preguntándonos, ¿el cambio fue para mejorar o el cambio fue para empeorar? Cuando uno experimenta lo que sintieron los israelitas, de una esclavitud, pasar a una peor esclavitud. De una corrupción a una peor corrupción. De una mentira a una peor mentira. Evidentemente es la parte más baja de un pueblo. Creyó en el cambio y no hubo. Y por eso las palabras de Isaías son consolada, consolada. Ya se va a acabar, ya se va a acabar, ya se va a acabar esto que ha sido peor. Ya se va a acabar, que va a terminar. Y dicen, y anúncelo. Súbete a la montaña y anúncialo. Esto tiene, va a terminar. El cambio que ahora se necesita es un cambio para mejorar, para algo mejor. Personal, familiar, como pueblo. Hay que ver hacia un cambio que verdaderamente sea un cambio desde la línea, el camino del Señor. No de un emperador, no de un dictador, no de un líder falso. Por eso dice, consuelen, consuelen. Viene, viene. Esta parte de consolación es muy importante tenerla. Porque cuando uno está bajo una dictadura, bajo un poder, bajo una esclavitud, lo primero que se hace es desalentar, desanimar, para que creamos que tenemos que permanecer así más tiempo. No, no. Por eso el grito dice, ya, consuelen, griten, hablen. Esto va a terminar. Pero viene la segunda parte que es muy importante. Para que vengas el consuelo, tiene que haber una conversión. Hay que preparar el camino. Por eso, Juan el Bautista aparece de nuevo, como Isaías, en el desierto, en el desierto. Y de nuevo, llamando y gritando en nombre de Dios. El consuelo que viene, lo que viene, es si nosotros preparamos el camino del Señor. Si cada uno de nosotros, y como grupo, como personas, como familia, como nación, realmente hacemos algo, nos movemos para que esto cambie. Y dice Juan el Bautista, primero, en ese cambio, en el verdadero cambio, todos si cambian nosotros, tiene que enderezar sus caminos. Enderezar. Enderezar, ¿qué significa? Yo tengo que aceptar. Mi familia tiene que aceptar. Nosotros como pueblo tenemos que aceptar que hay caminos torcidos. Torcidos. La corrupción es un camino torcido. La violencia es un camino torcido. La mentira, la hipocresía, es un camino torcido. No podemos continuar con esos caminos torcidos. Tenemos que enderezar el camino. Por eso, Juan el Bautista hace eco de lo que Isaías decía antes. No, no, aquí hay que abajar esos valles o montañas que se creen mucho y elevar aquello que está plano. Porque a veces lo que parece que está plano o está abajo es la verdad, es la honestidad, es la justicia. Y lo que está alto es la corrupción, la mentira, la violencia, la hipocresía. No, no, no. Que cada uno, y como pueblo, vamos a enderezar el camino. Después dice, yo les voy a bautizar con el agua. Y el agua es una purificación. Es una purificación. Hay que lavarnos. No podemos permitirnos creer que nosotros vamos a estar siempre sucios. Sucios como personas, sucios como familias, sucios como sociedad. No, no, no. Por eso es un signo externo precioso el de sumergir en el río Jordán. Bañarte en el río Jordán. Limpiarte en el río Jordán. Que nadie te venga a decir que vamos a estar sucios. Que hay que acostumbrarse a vivir sucios. A relacionarse como sucios simplemente. No, no somos animalitos allí de la tierra. Nos bañamos. Nos bañamos. Nos dejamos bañar. Nos limpiamos. Y nos dejamos limpiar. Pero después dice, ahora bien, tengan muy presente esto. Yo los voy a bañar. Los voy a limpiar con el agua. Con el agua. Pero esto es nada más una preparación para quien va a venir a limpiarles, a lavarles con el Espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese redime, ese salva. Yo nada más los purifico. Porque a veces nos quedamos en eso. Cuidadito, el precursor, el que anuncia, el que baña con agua, cree que salva, que redime. No, no. El único que salva es Jesucristo. El único que redime es Jesús. La única acción nueva, verdaderamente nueva, es nueva si viene del Espíritu Santo. Un espíritu del mundo, un espíritu racional, un espíritu político, un espíritu de conveniencias, un espíritu de intereses, no es el Espíritu Santo. Y por eso, para que no quede ninguna duda, dice el propio Juan el Bautista. Porque el que viene, el que viene, ese es el poderoso, ese es el bueno. Tiene todo el poder. Por eso, nuestra preparación para recibir a Jesucristo. Si nosotros deseamos cambiar personalmente, cambiar para mejorar a nuestra familia, cambiar en nuestra patria tantas cosas que hay que cambiar, nunca olvidemos que el centro de todo cambio es la persona de Jesucristo. Entendemos por qué la Navidad es muy importante para México, para mi familia y para cada uno de nosotros. Porque si no nace, no nace de nuevo Jesús, si no lo dejamos nacer como Él quiere, vamos a continuar con las mismas esclavitudes. Por eso, que la fiesta de la Santísima Virgen María de Guadalupe, que lo único que nos ha pedido es que dejemos que su Hijo nazca en nosotros. Que el reino de Dios reine en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestra patria. Hoy, a María de Guadalupe, escuchando la voz de Dios, haciendo resonancia del profeta Isaías y Juan Bautista, hoy, de corazón, sentimos que la mejor preparación en esta segunda semana de Adviento es dejarnos abrazar por María. No estoy aquí que soy tu madre. No corres por mi cuenta. Es consuelo. Pero también el llamado a la conversión. María nos dice y nos repite como lo dijo en Cana. Vayan y hagan lo que Él les dice. Vayan a Jesús. Conviértanse y hagan lo que Él les dice. Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo. de Jesucristo. No. 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 Gracias.